Lo que voy a decirte es una advertencia por favor detente, por favor regresa nos quedamos donde estás ahora y desearía haber regresado. No recuerdo cuánto tiempo hace, pero estábamos emocionados, aunque un poco nerviosos de visitar nuestro primer punto caliente paranormal. Éramos 4. Michael, Sam, Ana y yo todos estábamos muy interesados en los fantasmas y las casas embrujadas y todo eso, de hecho, es lo que nos hizo amigos en primer lugar, aunque nunca habíamos visitado ninguna área supuestamente embrujada, ni habíamos hablado con nadie que afirmara estar poseído entonces, cuando descubrimos que no muy lejos de donde vivíamos, había un carnaval abandonado o una feria de diversión, como quieran llamarlo, aprovechamos la oportunidad de ir a investigar sin mencionar el hecho de que la razón por la que sus dueños lo habían dejado fue por desapariciones inexplicables. En su corta historia, este carnaval experimentó varias desapariciones en sus terrenos, ninguna de las cuales se resolvió como resultado, los propietarios enfrentaron demandas legales paralizantes de los familiares de los desaparecidos no tuvieron más remedio que reducir sus pérdidas y correr, dejando que los terrenos del carnaval se pudrieran lentamente estaba un poco alejado en términos de ubicación, por lo que nadie se molestó en comprar la tierra y eliminar las atracciones y atracciones cancerosas y oxidadas, simplemente se olvidó por completo de lo que parece mucho mejor para nosotros, una feria de diversión aislada y abandonada, era como el sueño húmedo de un entusiasta paranormal. ¿Ya llegamos? Recuerdo a Sam cloriqueando por centésima y millónesima vez. Si Sam, estamos aquí, ¿podrías callarte? Dije en un tono agotado Ana ahogó una risita y Michael solo miró por la ventana del auto. ¡Wow! Exclamó, fascinado por el paisaje mohoso y verdaderamente grotesco que nos recibió en la entrada una gran puerta, construida para parecer la cara de un payaso, se tragó el camino de tierra en el que estábamos salimos del vehículo y comenzamos a llegar a los terrenos era mejor de lo que habíamos imaginado. Atracciones rotas, descomposición de soportes de madera habitados por osos de peluche podridos, incluso ocasionalmente una máscara de payaso de papel revoloteando en la brisa con sus siniestras sonrisas Sam y Michael se desplegaron, tomaron fotos y miraron asombrados, Ana se quedó cerca de mí y comenzamos a conversar. ¡Wow! Este lugar seguro es, espeluznante, dijo con un escalofrío. Vamos, no estás perdiendo el valor, ¿verdad? Quiero decir, tú eres quien nos habló de este lugar, le dije, burlándome de ella. Sí, lo sé, dijo en un tono rápido y nervioso. Pero. Yo pregunté. Es mucho más, intenso de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder escuché a Sam llamándonos lo vimos a él y a Michael parados afuera de una estructura pequeña, de colores brillantes, aunque algo desvaída, con una placa de madera encima que decía casa de los espejos Sam nos indicó que lo siguiéramos, pero cuando llegamos a la entrada sin puertas, él y Michael ya habían entrado. Ana buscó en su bolso una linterna y, al encontrarla, nos aventuramos a entrar, aunque pronto nos dimos cuenta de que la linterna era innecesaria. El interior estaba iluminado por una luz tenue, algo similar a la luz de la luna, pero no estábamos seguros de dónde venía ya que la luna estaba completamente oscurecida por las nubes esta noche independientemente de que continuamos adentro y mientras lo hacíamos, fuimos recibidos por paredes cubiertas con, si, lo adivinaste, espejos nada fuera de lo común aquí. Si, simplemente miramos divertidos las formas deformadas que nos devolvieron la mirada, imitando nuestras acciones sin embargo, cuando doblamos una esquina, nuestra noción de lo ordinario fue algo robada, por la mano extendida de un maniquí y Ana saltó un poco, lo que provocó una risa de mí misma. Cállate. Gritó, enojada pero más avergonzada que cualquier otra cosa. ¿Qué crees que está haciendo esto aquí? Yo pregunté, ella simplemente se encogió de hombros, así que comencé a investigar cuando lo toqué, mi mano se echó hacia atrás involuntariamente. ¿Qué es? Ana preguntó, preocupada se notaba que se estaba poniendo más ansiosa. Nada, es tan, real. Como la piel humana. El maniquí era el de un hombre, era muy detallado. Cabello, uñas, genitales si, todo estaba allí lo único que le faltaba era una cara simplemente se puso de pie, con el brazo extendido, inquietantemente realista. Era bastante espeluznante, pero todavía era solo un maniquí, un maniquí muy real y muy detallado así que, lo descartamos como tal y volvimos a buscar a Sam y Michael. Esto parecía un pequeño edificio desde el exterior, por lo que era extraño que no pudiéramos escuchar a ninguno de ellos. Sin embargo, continuamos, solo para ser recibidos por más de estos maniquíes súper detallados, algunos hombres y otras mujeres cada uno apoyado en varias posiciones. Algunos se apoyaban contra las paredes, otros parecían estar en el proceso de correr y algunos simplemente estaban acostados en el suelo. Fue cuando volvimos a centrarnos en el camino que nos esperaba cuando lo vimos al principio pensamos que era otro maniquí, aunque este tenía ropa estaba vestido de pies a cabeza con ropa negra. Zapatos negros, pantalones negros y un jersey negro con la capucha puesta, ocultando su rostro en la sombra se quedó allí, con las manos en los bolsillos y la cabeza hacia abajo lo miramos por un momento, estábamos a punto de continuar caminando, pero luego, su cabeza comenzó a levantarse lentamente mi corazón se detuvo cuando vi su rostro, si es que incluso puede llamarse rostro tenía forma humanoide, pero en lugar de piel estaba hecha de lo que solo puedo describir como vidrieras y sin características humanas, aunque en lugar de mostrar un patrón inmaculado de formas y colores, cada una de las piezas era negra y aparentemente de tamaño y forma al azar la conmoción inicial de su movimiento se desvaneció en mi, aunque no en Ana, que estaba temblando violentamente me puse de pie, con una sonrisa en mi rostro, está bien, muy gracioso, Sam. ¿O es Michael ahí debajo? Dije con una sonrisa, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía, la deó la cabeza y continuó mirándome antes de hacer eso, hizo algo que me sacudió hasta el fondo los pedazos de vidrio que formaban su cara, lo que pensé que era una máscara, comenzaron a cambiar, cambiando de tamaño y forma poco a poco, cambiaron de color y comenzaron a fusionarse formando una superficie más cohesiva ahora, de repente, vi la cara de Sam mirándome desde debajo de la capucha negra él, tenía una sonrisa enloquecida cuando comenzó a hablar. ¿Está bien, me tienes? Dijo sarcásticamente antes de darme cuenta, esta cosa estaba caminando hacia mí. Ana me estaba gritando y tirando de mi brazo, tratando de hacerme correr, pero estaba estupefacta seguí mirando esta cosa que lucía la cara de mi amigo mientras caminaba hacia mí de repente, volví a entrar, me di vuelta y corrí, corrí lo más rápido que pude. Ni siquiera sabía si Ana todavía estaba conmigo cuando choqué contra los maniquíes, tirándolos fuera del camino y saltando sobre ellos. Corrí por todos lados pero no pude encontrar la salida todo parecía igual, un laberinto interminable cubierto de espejos y aparentemente sin salida finalmente colapsé, completamente sin energía como pensaba, Ana ya no estaba detrás de mí, estaba sola con la excepción de dos maniquíes cuando miré a uno de ellos, una comprensión me golpeó. Yo los reconocí una marca de nacimiento en uno de sus cuellos lo confirmó, estaba mirando los cuerpos sin rostro de Sam y Michael quería correr pero estaba demasiado cansado, todo lo que podía hacer era sollozar mientras yacía allí, mi gemido fue interrumpido por algo era un ruido, o supongo un montón de ruidos. Grandes grupos de personas hablando, niños gritando, el sonido de montañas rusas, risas, música horrible. Sonaba como un carnaval pero estaba distorsionado, enfermizo y siniestro era como si el lugar hubiera cobrado vida nuevamente, pero todos estos ruidos en lugar de venir de todas las direcciones provenían de una sola fuente de repente, los ruidos se detuvieron y todo lo que se escuchó fue un grito ensordecedor era Ana, estaba cerca. Ignorando mi cansancio, me levanté y corrí hacia la fuente del ruido, pero cuando llegué allí, lo único que vi fue lo que me perseguía, solo que esta vez su cara había cambiado de sama Ana y todavía tenía esa sonrisa horrible probablemente la había atrapado hacía mucho tiempo e imitaba su voz para llamar mi atención entonces supe que los ruidos que escuché antes debían provenir de él, no solo podía copiar caras, sino que también podía copiar sonidos me volví para correr, pero el camino por el que acababa de llegar se había ido con otra pared reflejada en su lugar, me di vuelta para ver al doppelgajera solo unos metros de distancia y con el resto de mi fuerza traté de luchar, lo golpeé tan fuerte como pude y para mi sorpresa, en realidad retrocedió pero mantuvo el equilibrio y lentamente recuperó su postura su cara, Ana la cara ahora estaba agrietada y descolorida donde la había golpeado, pero todavía estaba sonriendo las grietas en su cara crecieron hasta que la cara de Ana desapareció por completo y fue reemplazada por su propia cara sin rasgos distintivos, sin embargo no mantuvo esta forma por mucho tiempo, pronto los sonidos distorsionados del carnaval volvieron a bajar su capucha negra y su cabeza explotó en una amalgamación de rostros, cada uno diciendo cosas diferentes en la parte superior izquierda de su cabeza ahora enormemente deformada había una niña hola señor jugará conmigo, hablaba como si dos voces hablaran en tandem, la voz de la niña y una voz mucho más profunda y demoníaca en la esquina inferior derecha estaba la cara de un hombre, manchado de maquillaje de payaso, hey, me encantaría cortarte la jodida cara, gritó, la voz normal fue nuevamente acompañada por una demoníaca, aunque esta vez estaba ligeramente fuera de sincronía, estoy tan solo, gimió otra voz, esta estaba al borde de las lágrimas, se originó en la parte superior derecha de la gran masa de caras, era un hombre cambió su grotesco rostro para mirarme, te quedarás aquí para siempre, conmigo y ya no estaré solo, te quedarás. El gritó me estaba mirando pero no parecía que me estuviera hablando, este no tenía acompañamiento demoníaco, esos fueron los que pude distinguir, pero tenía que haber al menos una docena más, cada uno gritando, llorando, murmurando, riendo y algunos solo me miraban fijamente o al espacio era tan fuerte que todos los ruidos combinados, estaban literalmente haciendo sangrar mis oídos caí de rodillas y me tapé las orejas, pero eso no ayudó sin embargo, de repente, los ruidos dejaron de dejarme en completo silencio fue entonces cuando sentí una mano agarrar mi garganta y levantarme del suelo sin esfuerzo miré hacia abajo, la masa deformada de rostro se había ido, su cara de cristal normal me miraba sus manos, que estaba viendo por primera vez, estaban hechas del mismo material similar al vidrio, lo miré a la cara y noté una versión retorcida de mí mismo en el reflejo su piel era gris, sus ojos blancos y su boca estaba distendida parecía que estaba gritando detrás de la cara de cristal que me miró, aunque no pude escuchar nada no estaba claro si mis tímpanos estaban rotos o no, pero eso es lo último que recuerdo antes de desmayarme estaban hechos del mismo material vitrio, lo miré a la cara y noté una versión retorcida de mí mismo en el reflejo su piel era gris, sus ojos blancos y su boca estaba distendida parecía que estaba gritando detrás de la cara de cristal que me miró, aunque no pude escuchar nada no estaba claro si mis tímpanos estaban rotos o no, pero eso es lo último que recuerdo antes de desmayarme estaban hechos del mismo material vitrio, lo miré a la cara y noté una versión retorcida de mí mismo en sus ojos blancos y su boca estaba distendida parecía que estaba gritando detrás de la cara de cristal que me miró, aunque no pude escuchar nada no estaba claro si mis tímpanos estaban rotos o no, pero eso es lo último que recuerdo antes de desmayarme, entonces por favor regrese ahora mientras la salida aún está a la vista ¿por qué no me escuchas? ¿qué quieres decir cuando dices lo realista que soy?